Entonces, tenemos a Pagano, que nos viene con los Getas, y enfrente vamos a tener a Grimm, que nos viene con los Eliúcidas. ¿Quién queréis presentar? ¡Valen! Pues... no sé qué decirte, las dos faquines me gustan, Goti. Me quedo con los Getas, venga. Venga pues. Veamos, los Getas han hecho una distribución un tanto extraña. No muy Geta. Sí, sí, muy Getosa. Veamos, el proyectil que habitualmente siempre vemos de forma estándar en el delante, en el centro, en este caso está atrás del todo. Y lo que tenemos delante son dos unidades de lanceros, muy espaciadas, casi como cubriendo cada uno un flanco. Y ya pasamos a una primera línea de infantería, también algo así intercalada, que la componen. Cuatro unidades de guerreros con hacha mercenarios. De ahí pasamos a una segunda, bueno, tercera en este caso, que la componen cuatro unidades de espadachines nobles. Ojo también, eh. Y ya entonces es cuando pasamos, ahí justo en medio, en el centro, casi en formación, casi en columna, tenemos tres unidades de arqueros dacios. Y a ambos lados de estos arqueros tenemos a la izquierda dos unidades de jinetes con lanza y a la derecha otros dos, en total de cuatro. Y adelantados hacia la derecha, o sea, delante de lo que es todo el ejército, hacia la derecha, tenemos tres unidades ahí ocultas de arqueros a caballo. Se está moviendo. Sí, y está prácticamente la totalidad del ejército Jeta, o gran parte del, oculto. De momento sí, porque hay una pequeña cuestecilla. Pero a la que la suba ya... Pues vamos a ver a lo que nos trae Gringos, los Eliúcidas, que no vemos del todo su ejército, pero vamos a ver qué tiene. Pues delante nos trae una unidad de montañeses, detrás vamos a tener dos espadachines con coraza, otra detrás, un total de tres. Detrás vamos a tener una unidad de arqueros, podemos ver el general que viene con catafractos helénicos. A su derecha vamos a tener otra unidad de catafractos helénicos. Y aquí en medio en el bosque, una caería Meda. Y esto es de momento lo que se vería del ejército Selyúcida, o sea, que lo iré comentando mientras salga, ¿vale? Y cuando estés listo... Pues vamos allá. Pues cuando tú digas... Pues ya. Pues vamos. ¿A qué pasa? De momento avanzan los Jetas, avanzan también los Selyúcidas, le aparece aquí otra unidad de montañeses, tenemos aquí otra unidad de arqueros, otra de catafractos helénicos, un total de tres de momento, dos arqueros, dos montañeses, teníamos tres espadachines con coraza, la caería Meda en el bosque, y ya aparecen todas. Ya van apareciendo todas, tenemos... No, esta está desapareciendo, vale. Mira, una más de Ciudadanos que ha salido por el flanco derecho, una unidad de montañeses más, en el flanco derecho. ¡Oh! Efectivamente, efectivamente, vale. Sí, sí. Están saliendo ahí las tropas de los Selyúcidas. Sí. Vamos a ver cómo se retiran, ¿eh? Sí, ahora ya era más... A ver, creo yo, él lo hacía pagano, a ver si podía hacer algo. A ver, ahora, ahora, dice, mira, a ver qué puedo hacer. A ver, intentará hostigar lo que pueda, imagino que en su caballería, ¿no? Tenemos, pues, un total de cuatro... tres montañeses, por lo que veo. Tres espadachines con coraza. Aquí tenemos, ¿no? Otro espadachines, cuatro espadachines con coraza. Aquí tenemos dos de catafractos helénicos. Aquí otra, son un total de tres. Cuatro con el general. Tenemos una meda aquí metida. Ahí está intentando franquear esa caballería de arqueros. Y tres arqueros, tres arqueros. Y una caería de ciudadanos por la derecha. Está hostigando a los espadachines, pero sin resultado, porque están muy bien acorazados. El bosque protege también de las flechas. No está avanzando todavía mucho el Dacio, ¿eh? Por lo que veo. Bueno, Jeta. Creo que quiere interceptar el Jeta a esa unidad de caballería meda. ¿Puede ser? Uh, igual le cierran el paso, ¿eh? No lo sé, pero ya le están disparando y... Uh, uh, van a correr más rápido. Lo que pasa es que están metidos en el bosque. Metidos en el bosque ahí... Pierden velocidad. Pero tenemos el Selucida, ¿vale? En que se está retirando hacia atrás. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Por qué va ativó? No lo sé. ¿Por qué se retira de atrás? Sí. Aún no ha avanzado nadie, quiero decir. Ahora es que está reorganizándose la línea, pero... Ahora veremos. Ahora veremos. Los Jetas no avanzan. No sé qué tipo de organización es... Ahora avanzan. Ahora, sí, sí. Estaba reorganizándose. Estaba reorganizándose. El Jeta está avanzando. Tenemos combate aquí. Bueno, tenemos los... Mejor dicho, los arqueros escaramuceando aquí. Le va a interceptar a los arqueros. Dándole mal a Green. La verdad. Uh, esos catafractos, ¿eh? Muy buena maniobra. Sí, los va a cazar ahí. Va a cazar alguno, seguro, que va a cazar ahí en el bosque. Pero claro, está ampliando ahí su caballería. La está fatigando. Sí, le ha hecho bastantes bajas a la caballería Meda. La de Ciabanos unas pocas. Pero se ha interceptado ya. A la del centro. Está a punto de caer. Uy, la del fondo también se la ha interceptado. O a punto. A ver. Ya, ahora mismo. Le ha caído ya dos, tres, tres. Ha interceptado la segunda y la tercera. Sí, efectivamente. Ha podido interceptar la tercera. Y el ser lucida que ya se retira por tercera vez. Bueno, un poco, pero... Bueno, yo no lo consideraría de momento retirada. Yo creo que lo que hace es que lo que había avanzado vuelve sobre sus pasos de la posición original. Es decir, no es que está cogiendo todo el bloque y lo que han dado lo... No, pero tampoco puedes volver al bloque original. Ya, ya está claro. Pero bueno, no lo ha hecho de momento frente a la amenaza del ataque. Ahora vuelve a echarse para adelante. Porque va a estar... Mira, va a girar aquí el jeta. Va a intentar meterse por el bosque. Sí. Va a intentar cubrirse ahí en el bosque. Quiero golpear ahí fuerte. A ver si es blanco. Tengo curiosidad aquí por la idea de... De paganos. Y va a meter sus tropas aquí en el bosquecillo. Aquí los arqueros que están fucuseando la caería de Ciudadanos. Carga, carga, carga. Ahí van. Ahí van. Caballero de lanceros. Y carga contra sus espadachines con coraza. Los ha arrollao casi todos. Sí, sí. Los ha arrollao casi todos. Sí, le ha quitado... Le ha hecho bastante bajas. Unas 20 bajas casi. Ahora manda a los archeros. Y es caballería de melee. Sí, sí, es de melee. Ahora, bueno, en la... Uf, contra carga aquí. Los ha arrollaos. Y vas a caballería de lanzas otra vez a cargar contra otros. Ahí se echa para atrás y no creo que sea lo más óptimo. ¿Ves? Le deja ahí a los ha arrollaos hacerle todo el daño posible. Uf, le está agribillado con jabalinas, ¿eh? Uf, y en el centro, en el centro. Ya vienen los selucidas a atacar. Vale. Sí, sí. Sí, van a querer monturar el centro. Hay una ya que ha caído frente a la carga de catafractos. Lógico, de archeros. Ahora manda a la caballería para manchacar esos por aza. Es buena caballería la hacía, ¿eh? Está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Sí, sí. La caballería con lanza ahí está haciendo un buen trabajo. Uf, tenemos combates ahí por todo, ¿vale? Sí, sí, sí. Varios grupillos de combate. Ojo, por la unidad de nobles. El flanco derecho se ha colado, Goti. Y está machacando a una de espadachines. Ha machacado ya a una de montañeses. Y tiene pista libre para rodear, ¿eh? No está ahí luchando contra los espadachines con coraza, que se los va a comer también. Lo más seguro, ¿vale? Y aquí sí, está ganando el flanco, el jeta, ¿eh? Está ganando el bosque. Totalmente, totalmente. Lo tiene controlado. Uf, esa carga de caballería ahí. Uf, los catafractos helénicos que vienen a cargar ahí a los guerreros con hacha. Madre mía. Sí, ahí, como no, los espadachines nobles que ganan su combate y está sufriendo, ¿eh? El Selucida está sufriendo. Acaba de levantar estandarte. Ahora Selucida. Para animar un poco. Para interceptar a ese general, ¿eh? Uf, y están exhaustos ya, ¿eh? Ahora cierra la pinza. Pues sí, ha ganado ahí el bosque. Está llegando ya con sus tropas. Va a llegar a estar deshaciendo los espadachines con coraza, que es la mejor infantería que tienen los Selucidas. Sí. Está aniquilándole lo que es su única baza, sí. Lo que tenemos aquí a... A los catafractos helénicos aún, ¿eh? Haciendo bien su trabajo por detrás, pero... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el Selucida se está quedando sin front line. Nos va a quedar cuatro minutos de batalla, ¿vale? Uuuh, esa descarga de jabalinas ha reventado a esa gema, ¿eh? De los nobles. Va a ir a apoyar. ¡Vamos! Mira, uno de espadachines ha caído. El otro aún se sostiene. Porque está contra los hacheros, no contra los nobles. Lo tiene complicado ya. A él, Selucida, se le está complicando la cosa. Se va a quedar ya solo con su proyectil y su caballería. Tenemos esa última desparachines con coraza. Con 90, 89, que está cayendo ahí ante las fuerzas jetas de Pagano. Los jetas están haciendo bastante daño, ¿eh, Valen? Están destrozando, destrozando, ¿eh? Y la otra unidad de infantería ya que cae, espadachines. Y ya le queda solo la caballería. Aún las tres. Más el general. Y los arqueros. ¡Vamos! También tiene el jeta a los arqueros intactos, ¿eh? Sí, sí, aún le quedan bastantes fuerzas, ¿eh? A los jetas. Los ha metido bien ahí en el bosque, protegidos. Ahí viene la caballería de los jetas para ir a contra el proyectil de los elucidas. Y sí, se le está complicando muchísimo, muchísimo la cosa. Aquí en los dólmenes de Karnak. Pues bueno, han podido... Van a poder, ¿eh?, defenderla a los celtas. Sí, 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 sí. Van a poder defender aquí a los dólmenes. Mira, fíjate, finalmente los nobles quedan cinco y aún están ahí aguantando. Ahora se retiran contra el... ¡Uf! Pero ha tenido que atacarle varias veces con... Ahora, ahora viene con los catafractos helénicos, pero... Aún así, mira, contracarga ahí de la caería con lanza. Están disparando ahí con el proyectil. También hacen lo mismo los elucidas. La verdad es que aún queda bastante, ¿eh? Bastante tropa jeta, la verdad. No, 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 no. La caballería haga... ¡Oh, pues mira, viene una de catafractos detrás, vale, en casi intacta, 59, que va a venir aquí a cargar y... Y a hacer daño, ¿eh? Hacer daño, pero nos queda un minuto de batalla. Está el general aquí enjarzado contra los espalachines nobles. Si se quedan estáticos esos catafractos, van a sufrir muchísimo daño. Lo que pasa es que el geta tiene muchas reservas todavía, con lo cual, fíjate, arrodeado enseguida a esos catafractos y ya van a caer. Presa fácil, cuerpo a cuerpo prolongado. Sin embargo, el general se le dice así y sigue dando guerra, ¿eh? Está atacando ahora... No, pues, ¿dónde está? En el otro lado, ahí defendiendo a esos arqueros, o lo que queda de ellos. Está machacando una unidad de caballería Jeta Pero poco le queda Poco le queda porque le vienen Otros espadachines Y no le va a quedar ya casi ninguna unidad Al general Creo que se está dando cuenta el propio general Selyúcida que ya su ejército Ha huido Así es Vamos a tener pues una victoria Pírrica para Los Jetas Pagano que nos haya desplegado 1890 y ha perdido 1056 Green que haya desplegado 1590 Y ha perdido 1351 Cae destacar Por parte de los Jetas Tenemos los espadachines nobles 151, 90, 186 Han hecho gran trabajo la verdad Luego vamos a tener Esos guerreros con hacha 92 y 135 Luego tenemos otros espadachines nobles A 144 En verdad aquí los espadachines nobles Han hecho muchísimo daño Luego se reparten las kills Entre las otras unidades Los elíucidas Vamos a tener pues los catafractos Como no 84, 108, 153, 149 Que han hecho bastante daño Pero luego lo demás La verdad toda su front line Ha caído Ante los Jetas Esos espadachines nobles Se los han comido Y había un total de 5 Espadachines con coraza Un total de 5 Pero la verdad La infantería aquí Jeta ha sido muy superior Y ha sido una muy buena batalla Aquí entre Jetas Y vamos a tener pues Una victoria pírrica Para Pagano Para Pagano Y vamos a tener pues